Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García en Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Ya empezó la acción, para que lo sepan. Barreto. Iván Bartone. Jugar un poco retrasado. Barreto. Están buscando penetrar. La mete por ahí. La mete. Un buen intento, pero terminó nada. Esta oportunidad llegó por la calidad del centro cruzado que hicieron con grandísima exactitud. Carlos Quintana, la patea hacia adelante. Y juegan hacia adelante. Han pasado 15 minutos. Rosario Central. Aún tiene que tirar a portería. Rodríguez. Hay cosas que no se ven todos los días, doctor. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que son muy buena! ¡Va al flanco del adversario! ¡Busca colarla! ¡Qué bien la paró! ¡Martín Cauto! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Va al flanco de clavar de cabeza! Con esta cantidad de jugadores dentro del área, estaba clarísimo que querían anotar sí o sí. ¡Va al flanco de clavar de cabeza! ¡Va al flanco de clavar de cabeza! ¡Va al flanco de clavar de cabeza! ¡Y ahí va una pelota larga! Un pase fuerte hacia adelante Empezó bien pero hasta ahí llegó 15 minutos para que termine la primera mitad Buen trabajo por la derecha y ahora qué Ha alejado en el peligro con la rápida acción del defensa Abra Corner Intenta alejarla de la zona de peligro Ya juega a la derecha Esto se llama magia señores ¡Qué desborde! ¡Esto es la pega! Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Martín Cauteruccio está solo contra el mundo Rodríguez Vuelve hacia el extremo izquierdo Decide ir largo Lo busca de esta manera ¡Qué falta de comunicación! Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Señor Martinoli, este equipo es como usted Terriblemente defensivo Han jugado un muy mal partido Y en especial los delanteros La historia nos dice que estamos 0 a 0 Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles Volvemos a las acciones Comienza el segundo tiempo y seguimos 0 a 0 Iván Marcone La recupera La recupera Carlos Quintana La maneja en largo Tiene un largo trazo hacia adelante Tiene un largo trazo hacia adelante ¡Está buscando penetrar! ¡Esto sí que estuvo fantástico! Centro al medio Intenta despejar Intenta despejar Y juegan hacia adelante Aún tenemos un 0 a 0 a 0 Y mucho en juego en este encuentro Carlos Quintana Damian Pérez La patea hacia adelante Y ahí va una pelota larga Rodríguez Rodríguez Le envía larga La juega hacia el extremo Pelota bien jugada para él Un balón peligroso pero no llega a ningún lado Se emplea a fondo en el costado Carlos Quintana Barreto Fue muy evidente esta falta ¡Esto sí que está! Barreto Barreto Iván Marcone Carlos Quintana La patea hacia una zona segura Iván Marcone Marcone La mueve hacia derecha Y devuelve la pelota al centro Independiente Necesita conseguirlo Este sí que es su último chance Con el simbato del árbitro Casi lo que esfuerzo Esta es muy buena Impresionante La grada se pone de pie con ese desborde Iván Marcone Va al flanco del adversario Tiene el chance Le pega portería Y la lograron sacar Iván Marcone Están buscando penetrar Qué habilidad Este muchacho De dónde salió El árbitro observa su dolor Se acabó el partido Ha sido un mal día Para los delanteros De ambos equipos Ninguno de ellos Supo desbordar A los defensores Los dos equipos serán molestos, irritados, fastidiados y haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo sin poderlo capitalizar con una virtud. Amigos, se termina una jornada más. Muy buenas noches a nombre del señor García. Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Gracias por sus comentarios, doctor García. Un honor compartir micrófonos contigo, mi Cristian. Gracias por ver el video.